Hoy en Informativo 40 con Lili Tellez, muere el sujeto que disparó contra dos periodistas y una funcionaria en Virginia, Estados Unidos. Agustín Basave se afilia al PRD, va por la dirigencia. Banxico coloca 303 millones de dólares para frenar la caída del peso. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.